Así es, ya en este momento vemos algo histórico. El Papa Francisco acaba de llegar a Cuba para sostener una reunión con el patriarca de la iglesia ortodoxa rusa, Kirin. Es el primer encuentro de dos líderes cristianos tras varios años, desde 1054 que se marcó el distanciamiento entre católicos y ortodoxos. Al término de este encuentro, Francisco y Kirin emitirán una declaración conjunta que podría marcar el inicio de la unión entre el cristianismo y la iglesia ortodoxa. Después de esta reunión, Kirin iniciará una gira por 10 países de nuestra región, entre ellos Brasil y Paraguay. Mientras que Francisco se dirige a México, donde también tienen un gran recibimiento para él. Tiene una serie de actividades que inician esta noche, a las 7 de la noche. Vemos el avión que ya ha llegado hasta Cuba. En cualquier momento bajará el Papa Francisco ya para sostener esta reunión. El presidente Raúl Castro de Cuba es quien está fugiendo de mediador en esta reunión, repetimos, histórica. Juan Pablo II y Benedicto XVI quisieron tener un acercamiento. Vemos ahí, ya bajó parte de la comitiva del Papa Francisco, no, la comitiva que está yendo a recibir al Papa Francisco que todavía no baja de este avión. Pero ya lo están esperando en Cuba para poder sostener esta reunión con el patriarca de la iglesia ortodoxa con Kirin. Y repetimos que Juan Pablo II y Benedicto XVI también quisieron este acercamiento. Sin embargo, fue Francisco quien lo ha conseguido aquí en Cuba. ¿Por qué es que se está dando en Cuba? Porque es un punto de encuentro neutro, ¿no? Entre estos dos, entre Europa y Rusia. Y además, porque, repetimos, Kirin iba a sostener esta reunión por Latinoamérica y Francisco iba a estar en Cuba para después dirigirse a México, donde empezará un conjunto de actividades como las que inician esta noche. Vimos viendo, pues, el avión está a la espera, ¿no?, de que puedan abrirse las puertas para que baje el Papa Francisco. Vemos ya que se está abriendo la puerta, ¿no? En cualquier momento, entonces, podría bajar el Papa Francisco para hacer historia realmente en estos momentos. Son las 2 y 5 de la tarde aquí en Perú. Y ya estamos viendo, está subiendo. Ahí está Raúl Castro, el presidente de Cuba, acaba de llegar también al aeropuerto. Lo estamos viendo en estas imágenes. En estos momentos, él también llega con una comitiva de seguridad también por parte de Cuba para poder acercarse al Papa Francisco, ofrecerle también la mano y empezar, pues, con esta reunión con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Se está acercando ya hacia el avión. Vivíamos hace un momento que se había abierto la puerta ya del avión en cualquier momento. Entonces, se procederá con este encuentro tan esperado por muchos católicos y muchos ortodoxos. También saluda ahí a alguien el presidente Raúl Castro y se va acercando, pues, al avión donde está el Papa Francisco. Este avión llega de Italia con el Papa. Ya, como repetimos, él se va a ir después de Cuba hacia México, ¿no? Saluda ahí a la comitiva, representantes también de la Iglesia Católica, que le expresan, pues, palabras seguramente de ánimo, ¿no? De felicidad. Vemos sonrisas en los rostros de ellos. Es un momento realmente impresionante, emocionante también para la Iglesia Católica y para la Iglesia Ortodoxa. También este encuentro realmente es un Mac 90. Ahí vemos entonces al Papa Francisco ya bajar por fin de este avión de Italia para poder reunirse con el presidente primero Raúl Castro y luego con Kirill, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. Está bajando ya. Vamos a estar siguiendo todas las incidencias de lo que vaya a pasar en esta reunión histórica a lo largo de nuestra programación. Lo vamos a mantener aquí informado.